Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado en relación a un vídeo que hice sobre fallo del sensor MAF. El P0100, bueno, por una pequeña fuga de aire en el sistema de admisión. Bien, la pregunta es, ¿cómo es que sale el fallo del caudalímetro si el problema es una pequeña fuga de aire? Aun cambiando el caudalímetro nuevo, también sale. ¿Por qué ocurre? A ver, esto ocurre porque la EQ debe saber en todo momento el volumen de aire que entra en el motor, al igual que la temperatura, y la presión de ese aire ya en el colector o múltiple de admisión. ¿Vale? Esa medición se la da el sensor MAF. ¿Qué ocurre? Que le está dando el sensor MAF, le da un volumen determinado, pero ese volumen, la EQ detecta que no se corresponde con la presión que debería dar ese volumen. Entonces, busca el fallo aquí. ¿Vale? Porque esto en realidad es un fallo genérico. Entonces, mientras siga habiendo esa fuga, el vehículo pues seguirá, digamos, funcionando mal. Hay vehículos que cuando falla esto, tanto si es por volumen, como si es por temperatura, como si es por presión, en ocasiones desconectan simplemente el turbo del vehículo para proteger el motor. Pero hay algunos vehículos, por ejemplo, motor Renault y demás, algunos, no todos, que directamente encendéis el motor, prendéis el motor y a los dos segundos se apaga el vehículo. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis darle like y suscribiros al canal.